Es un gusto saludar a una generación desafiante. Agradezco a Dios por cada una de sus vidas. Ellas son el testimonio vivo detrás de que cada uno de estos videos, nuestro Dios intenta hablarnos algo y busca que aprendamos alguna característica o rasgo de su naturaleza. La verdad es una alegría para nosotros poder servir a los hijos del Rey, con el único fin de vivir cada día más y más en integridad y santidad, cerca de sus palabras, que nos dan vida y nos restauran. Aprendamos juntos. Algo que marca la primera impresión cuando velamos con alguien es nuestra forma de dirigirnos hacia él o hacia ella. La primera impresión determina muchas cosas. Un trabajo, una amistad, incluso una pareja. Como nuestra primera impresión nos describe frente a los demás, así también nos describe delante de Dios. Dependiendo de cuál sea nuestra respuesta a un determinado estímulo. Eso va a definir la imagen que van a ver de nosotros a partir de ese momento. Por eso hoy quiero que seamos conscientes de la importancia de ser amables con los demás, de brindar lo mejor de nosotros y ser realmente serviciales. No sólo por brindar una buena primera impresión, sino para desarrollar el carácter apropiado de un hijo de Dios. Hoy te propongo el reto de la amabilidad, que consiste en un desafío en el cual nos planteamos el ser amables con los demás durante 30 días. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Hablar palabras de aprecio, gratitud, reconocimiento, evitando proferir palabras negativas o de crítica hacia otras personas, ya sea directa o indirectamente con otros. Pedir perdón por cada uno de tus errores, demostrando humildad e intentando mejorar la relación con los demás. Tener paciencia y no enojarse fácilmente ante las ofensas que los demás puedan realizarnos. Servir en lugar de esperar ser servido. Siempre buscar el bien de los demás antes que el bien propio. Estos son sólo algunos de los ejemplos que podemos poner en práctica durante este tiempo para realmente restaurar las relaciones con nuestro prójimo, sea nuestra esposa, hermanos, padres, amigos. Y quizás te preguntes ¿por qué estas acciones de amabilidad tan simples pueden restaurar relaciones? Y la respuesta es porque impacta los sentimientos de otras personas hacia mí. Es imposible cambiar otras personas, pero la amabilidad me cambia a mí e impacta a otros. ¿No crees que no hay mejor forma de cambiar el mundo, que empezando con uno mismo? Todo comienza por el corazón. Demostramos amabilidad no sólo para beneficiar a otros, sino a nosotros mismos. Acompáñame a leer Proverbios 15-13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La amabilidad no resuelve los problemas de inmediato, pero definitivamente aligera el peso para enfrentarlos. Josh Radnor dijo esto acerca de la amabilidad. No nos corresponde hacer las veces de juez y de jurado, determinar quién se merece o no nuestra amabilidad. Simplemente debemos ser amables, sin condiciones y sin segundas intenciones. Aún o más bien, particularmente cuando preferiríamos no serlo. Seamos como el padre de bondad y amor. Después de todo, nuestra falta de amabilidad ha causado a nosotras personas que construyan murallas contra nuestras flechas, que son maltratos, sarcasmos y palabras hirientes. Dichas murallas son indiferencia, crítica, actitud defensiva. La única manera de ablandar y derribar esas murallas son las palabras amables, porque son como un panal de miel. Después de todo, si Dios, que es tan amable, benigno y paciente, nos llama a imitarlo, ¿no te parece que es nuestro trabajo hacerlo como él? Les vamos a leer juntos, Romanos 2, 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Sigamos juntos moldeando nuestros corazones con cada una de sus palabras, pero que ellas transformen nuestro corazón. Estamos en el día 33 de la cuenta del hombre. Mantenerte conectado porque si sus palabras son dulces y son amables, las nuestras también deberían serlo. Juntos hagamos que cada día cuente.